Patrulleros de la seccional de tránsito de la policía capturaron a un sujeto cuando transportaba 440 cartuchos para fusil 556 en la vía que del municipio de San Alberto conduce al corregimiento de la Mata en el sur del Cesar. Se trata de Gleison Fabián Ballena, de 25 años, quien fue interceptado por los uniformados en un puesto de control, donde tras practicarle una riquiza hallaron en su poder las municiones, siendo detenido en flagrancia. El capturado fue dejado a disposición de la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía de Aguachica para su judicialización como presunto responsable del delito de fabricación, tráfico y porte de armas o municiones. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313. 803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.